Para los que habéis llegado tarde hay dos versiones, una en euskera y otra en castellano, estamos en la de castellano. Empezamos el recorrido aquí, seguimos luego a la brecha, de la brecha a San Vicente, de San Vicente a Santa María, de Santa María a Fortaletas y de Fortaletas hasta la antigua Plaza Nueva, Plaza Berría, Plaza de la Constitución. Empezamos el recorrido aquí, bueno, más o menos por tres razones. La primera, porque aquí a mano izquierda arriba tenéis en los dos laterales de la entrada de la calle San Jerónimo, tenéis los recordatorios de Zubieta. En el caserío Aizpurua de Zubieta, en 1813, después de la quema y la destrucción casi total de la ciudad, se decidió reconstruirla. Se juntaron supervivientes y más o menos los prohombres de la ciudad y decidieron reconstruirla a pesar de que, bueno, pues todos los augurios que había daban por finiquitada la existencia de una ciudad que al menos a esas alturas tenía seis o siete siglos de existencia. Por otro lado también nos encontramos aquí, en lo que era la Plaza Vieja. Dos plazas tenía la ciudad amurallada, la Plaza Vieja, Plaza Sarra, que es esta de aquí, por eso tiene los arcupes, llegaban hasta lo que era la muralla y la Plaza Nueva, lo que es la Plaza de la Constitución, en lo que es ahora la Plaza de la Constitución. Y la tercera de las circunstancias que decía, por las que empezamos aquí el recorrido, es para explicar un poco lo que era la ciudad. Los ingleses le llamaban La Roca porque era un lugar prácticamente inexpugnable. Con marea alta la ciudad estaba aislada del resto de lo que hoy conocemos como los barrios nuevos, el ensanche Cortázar, etcétera, etcétera. Era una gran marisma, una desembocadura abierta del río Urumea y con la marea alta, como decía, era prácticamente inexpugnable. Más aún, porque desde 1516, que se comenzó la edificación de las murallas, la muralla era realmente algo increíble. Yo creo que hoy no nos lo podríamos ni imaginar. Tenía 15 metros de altura y unos 10 metros de grosor. Como digo, en un lugar tan pequeño, en la parte de atrás, en la retaguardia por el castillo, el paseo nuevo no existía, el monte terminaba precisamente en las rocas del mar. La única posibilidad de abordar la ciudad era precisamente saltando o destruyendo parte de la muralla, como luego contaremos en la brecha. La ciudad tenía 9.100 habitantes en 1813, 9.104 exactamente, de los cuales 5.500 vivían en el interior y el resto, 3.000 y pico, vivían en los barrios del exterior, en lo que hoy es el antiguo, en Santa Catalina, el barrio de Santa Catalina, el barrio de Ibaeta, Higara y, bueno, diseminados en caseríos hasta Loyola a Martutene, más o menos, con la jurisdicción como en la actualidad, con las extensiones, bueno, que no viene el caso, pero de distintas tierras en la duna, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente que vivía en el exterior venía a la mañana para trabajar, trabajaba para la gente que vivía en el interior, limpiaban la ropa, la planchaban, traían alimentos, etcétera, que se vendían en el mercado. Tenía entonces la ciudad dos grandes, bueno, dos parroquias, la de San Vicente y la de Santa María, cada una de ellas, precisamente como han contado en Euskera, esta calle dividía las dos parroquias, los cosqueros y los cosajos maritarras, que más de alguno de vosotros habréis oído alguna vez. La calle 31 de agosto, luego cuando estemos en ella lo explicaremos con más detalle, se llamaba entonces calle de la Trinidad, porque aparte de las dos parroquias, tenía una tercera que era la del convento de la iglesia de Santa Teresa, en lo que hoy es el convento, y por eso se llamaba calle de la Trinidad, porque había tres iglesias. También había otra, estaba el convento de San Mantolomé, y en el exterior había, pasando el puente de Santa Catalina, había otro convento, el de los franciscanos, y estaba también la parroquia del Antiguo. Voy a mirar para esta primera, la chuleta, para ver si para esta primera parada me dejo algo. La ciudad no, en la parte vieja, es más cercana a lo que puede ser en la actualidad, la parte vieja de Pamplona, quizás eran las calles bastante más estrechas que lo que son en la actualidad, prácticamente no queda nada, está todo restituido, incluso en la calle 31 de Agosto, a pesar de que se dice que fue la única que se salvó del incendio, pero la mayoría de las casas están reconstruidas. Bueno, y más o menos, yo creo que para comenzar sería esto. Aquí habría un gran baluarte, el baluarte era el lugar donde empezaba la defensa, era una especie de salida de la muralla para poder, a los flancos, a los lados, para poder defenderse. Durante toda su historia, San Sebastián ha tenido muchísimos ataques, y bueno, habría que recordar que nos encontramos en plena época, en 1813, de las guerras napoleónicas, 1808 comienza la llegada de todas estas tropas napoleónicas a la península, se dice que en unos pocos meses pasaron 250.000 soldados napoleónicos hacia la península, la mayoría de ellos eran franceses, pero también había prusianos, italianos, etcétera, etcétera, que se fueron incorporando de las guerras distintas o de las batallas de los lugares de Europa que fueron conquistando. Quizás si tenemos tiempo o viene al caso, en alguno de los lugares donde nos paremos más adelante podríamos incidir, o si a alguno de vosotros les interesa, pero de momento nos vamos hacia la brecha ya. 15 metros de altura y 10 metros de ancho tenía una longitud total de unos 300 metros y tenía dos entradas, una donde hemos estado antes en la plaza Zarras y otra, bueno, en realidad tenía siete puertas a muralla, pero cinco días estaban permanentemente cerradas y había dos que se abrían y luego con el toque de queda se cerraban a la noche y el cerrarlas a la noche suponía que el barrio que se quedaba afuera más cercano era el del Muelle donde había pensiones e incluso otro tipo de establecimientos y por eso se le llamaban, nuestros abuelos lo conocían con el nombre del barrio de la Zarrama. Las puertas, como os decía, eran las de el Muelle y la de ahora donde está la calle de San Gerardo. Bueno, estamos en el lugar donde se produce la entrada del día 31 de agosto, la entrada de las tropas aliadas las tropas aliadas españolas, inglesas y portuguesas que son las que atacan a la guarnición francesa. La guarnición francesa en San Sebastián está desde 1808 hasta 1813. En sus últimas semanas la manda un militar que se llama Emmanuel Rey que por cierto está, su nombre está en el Arco del Triunfo en París y que es el que va a mandar, el que va a llevar la defensa. Los asaltantes van a ser dirigidos en la cercanía por Tomás Garaján y un poco desde el exterior a pesar de que varias veces visita el asedio a la ciudad por el que conocemos como duque de Wellington que estableció su cuartel general en el SACA. Estamos en los extractores de la guerra napoleónica en la península, en la huida de todas las tropas francesas. Se ha producido unos, un poco antes una batalla de gran magnitud en Castéis, en Vitoria, en la que las tropas francesas incluido el que entonces era el jefe del Estado español, lo que entenderíamos hoy en día por el jefe del Estado español que era José Bonaparte, el hermano del emperador de Napoleón Bonaparte en el que sale, bueno, pues como solemos decir por tiernas, ¿no? Casi casi es detenido ahí y escapa a través de la frontera pues con los pocos que le queda con cuadros que han robado en Madrid, en la corte, etcétera, etcétera. Bueno, historias que probablemente más de uno ya conoceréis. El día 25 de julio de 1813 se produce el primer intento de asalto, lo que han hecho en los siglos anteriores prácticamente todas las tropas que han intentado llegar a la roca, como os decía el nombre que los ingleses le dan a la ciudad, lo que han intentado es establecer por el lugar más vulnerable de las murallas que precisamente es el que da a la zurriola, es este, es donde es más fina la muralla, intentan establecer un agujero, un agujero que cada vez lo intentan hacer más grande. Consiguen hacer una gran brecha aquí y otro un poquito más pequeña a la altura de lo que hoy es Santelmo. Recordar nuevamente porque eso es importante que todos los ataques se tienen que hacer en marea baja para poder establecer el puente desde la zurriola y de Feulía desde donde están cañoneando permanentemente tienen que establecer como os decía tienen que establecer el puente de ataque para poder penetrar por la brecha, subir esa muralla que a pesar de que la brecha alcance casi una longitud de 50 metros para que puedan los soldados que van a atacar puedan progresar y pasar al otro lado de la muralla. Tienen que establecer como se suele decir una cabeza de puente en fin, cuestiones militares. Previamente han desalojado a los franceses del cerro de San Bartolomé y también van a desalojar a los franceses posteriormente de la isla donde tenían también una pequeña guarnición. El asalto, el primer asalto como os he dicho se produce el 25 de agosto hay centenares de fallecidos pero los ingleses no consiguen su objetivo. Lo que van a hacer a partir de entonces es utilizar una especie de novedad entonces en lo que es la guerra la llamada bala roja que son en realidad son una especie de bombas incendiarias y van a tirar sobre la ciudad para intentar hacer mucho mayor esa brecha que ya existe todas las casas que están pegadas a la brecha van a quedar calcinadas incendiadas y a partir de ese fracaso durante las próximas semanas van a venir refuerzos la mayoría de los refuerzos llegan por vía marítima como es obvio y natural y llegan al puerto de pasajes y finalmente las tropas aliadas se deciden el día D sea el 31 de agosto y el 31 de agosto o sea mañana hace 179 años a media mañana cuando la marea está en su punto más bajo es cuando se deciden nuevamente a ese asalto que el día 25 de agosto había fracasado y bueno pues se produce finalmente lo que conocemos ¿no? hay una especie de explosión en un momento dado cuando bueno por lo menos eso es lo que dicen todos los cronistas dicen que tenía todos los visos de seguir de ser un fracaso como había sido el asalto del 25 de julio ¿y por qué? pues porque no se esperaban que a pesar de que la brecha era tan amplia no se esperaban que tuvieran tantas dificultades en sobrepasar la muralla ¿no? al otro lado la muralla estaba esperando el grueso de las tropas francesas que estaban dentro de la ciudad y bueno pues la carnicería debió ser enorme al final de la jornada se valoraban bueno las valoraciones que se hacen son de hace 200 años y obviamente técnicamente no existen los adelantos que existen hoy en día pero se hablan de 2.500 víctimas lo cual es una cantidad impresionante ¿no? bueno finalmente se produce una explosión parece que alguna de las balas o de los tiros de cañón que están realizando los aliados desde Gullía y desde la zurriola pues llega a un polvorín que debía estar cerca o debía estar escondido y a partir de esa explosión que se produce que por otro lado aparecen varios cuadros de la época consiguen entrar un batallón de escoceses consiguen entrar en la ciudad se produce un tiroteo diverso y los los franceses automáticamente van poco a poco retrocediendo sin entablar ningún tipo de combate a la bayoneta y por lo que hoy es la subida al castillo que está al lado de Gatzelubide se encierran en el castillo y aguantarán durante 8 días entrados en el castillo hasta que finalmente claudican ¿no? más o menos esta es la historia del asalto una historia que dejó como decía miles y miles de víctimas entre ambos contendientes y bueno que supuso para algunos el honor y para otros pues el amargo sabor de la derrota luego lo hablaremos en San Vicente de las víctimas civiles pero como os decía es uno de los últimos episodios probablemente el último en la península de estas guerras simultáneamente el mismo día se está produciendo otra batalla importante también en los que las tropas francesas saldrán perdedoras en San Marcial en la cercanía van a conseguir las tropas del dupe de Wellington precisamente dos victorias importantes las más importantes antes de cruzar la muda la frontera la de San Sebastián y la de San Marcial y bueno yo creo que que bueno decir luego hablaremos en San Vicente hablaremos de las víctimas ya hablaremos de quizás nos podemos extender un poquito más allí entonces vamos para allá se nos espera porque hemos llegado aquí ya no estaba bueno la iglesia de San Vicente con la iglesia de Santa María dos de los edificios más antiguos de la ciudad sino los más antiguos obviamente ambos están restaurados sobre todo Santa María yo creo que San Vicente conserva el valor de siglos y siglos de su historia bueno San Vicente tiene yo lo recalcaría un poco su trascendencia por dos circunstancias esperamos un segundo la penúltima parada la siguiente como recordaréis es portaletas y ya la última en la costi donde no sé al tiempo que vamos en la costi lo que está preparado creo que es algún coro que va a cantar y bueno para cerrar un poco el acto estábamos con las víctimas hablábamos de las mujeres hablábamos de los civiles hablábamos del número de ellas en realidad es difícil dar un número exacto pero se calcula por lo menos eso es lo que dicen que probablemente entre las víctimas directas y las que murieron ese invierno de 1813 víctima de la malaria y de hambre y de otras enfermedades entre el 15 y el 20% de la población murió de entonces es decir de cada 5 1 muchos la mayoría pudieron huir se refugiaron bueno hay cartas hay muchísima o bastante documentación al respecto de gente que pudo sobrevivir incluso desde los caseríos de Ulía desde Miramón desde caseríos cercanos se vio todo el ataque la ofensiva inglesa y bueno pues todos esos caseríos fueron albergaron a muchísima más gente de la que podían albergar pero hubo obviamente gente que no pudo que no pudo refugiarse en ningún lado y a partir del 31 de agosto pues tuvieron que malvivir los primeros días hay testimonios de gente que vagó de un lado para otro desnuda que durmió la intemperie y finalmente como os decía como las casas que quedaron en pie fueron no requisadas pero si obligadas a mantener a la oficialidad que cuando empezaron a pasar los meses empezó a llegar con su familia no solo eran los oficiales sino que venían los hijos la mujer incluso la abuela o la cuñada en los casos que había bueno pues la situación fue horrorosa para unas 300 se calcula que unas 300 personas donde alojar esas 300 personas que no tenían absolutamente nada pues se alojaron por su propio pie sin que nadie se lo indicaran en lo que era la cárcel la cárcel que estaba un poco más allí en la entrada de la plaza de la trinidad la cárcel que bueno como sabéis en 1890 ya dejó de existir pero hasta entonces bueno la ciudad ha tenido varias cárceles la del preboste estaba en otro lugar pero la cárcel municipal estaba en la entrada de lo que es la plaza de la trinidad en ese lugar se alojaron como os decía entre celdas patio etcétera etcétera unas 300 personas durante ese invierno y bastantes meses de 1814 incluso una una joven mujer que sin ayuda de nadie María Luisa y a Flor intentó que ese curso no lo perdieran los niños que habían sobrevivido o sea que que a veces nos fijamos en nombres que nos da la historia en grandes nombres pero también hay pequeños o gente anónima a la que habría que reconocerle también su gran valor ¿qué pasó con las víctimas? ¿dónde se enterraron? bueno pues en las que fallecieron en el asalto muchas de ellas la marea estaba a punto de ser marea alta se las llevó se las llevó el mar sobre todo a los combatientes militares a los que eran soldados y los oficiales del ejército inglés fueron llevados hasta un lugar que se llama un casería entonces que lo tomó el ejército inglés ahí se rota que es el lugar donde ahora es la delegación creo que es delegación del estado en Ayete y ahí hicieron un pequeño cementerio el cementerio la ciudad también encontró un terreno en San Martín para enterrar a sus muertos el terreno el cementerio habitual era el de San Bartolomé aquí al otro lado del castillo conoceréis la mayoría de vosotros el cementerio de los ingleses pero el cementerio de los ingleses no tiene nada que ver con 1813 fue edificado en 1924 y a pesar de que algunas hay algunas tumbas relativas a oficiales ingleses de alto rango como Fletcher que murió en el asalto es muy probable que sea simplemente bueno pues reconocimiento a lo que ellos decían el valor de los suyos etcétera etcétera pero los ingleses que están ahí enterrados son de la primera guerra carlista y como os digo se inauguró en 1924 tendríamos no sé si tenemos mucho tiempo pero bueno quizás hablar quizás hablar que hablando de víctimas hubo un catafalco un catafalco es una especie de ataúd bueno a una altura un poco mayor dentro de la iglesia recordando a las víctimas en 1830 se quitó hubo también algunas inscripciones dentro de la iglesia que con el tiempo se fueron quitando y en el número 40 que os habéis pasado yo os pido disculpas venía rápido porque no dábamos mal de tiempo os había dicho que el número 40 en el número 40 habréis visto una placa es precisamente creo que es la Sagasti la casa de de un tal o la Sagasti que cedió al ayuntamiento de la ciudad que entonces tenía dos alcaldes para que se realizase la primera de las reuniones luego vino lo de Zubieta y todas esas cosas y la jura de San Vicente que hemos comentado pero la primera de las reuniones tuvo ahí y precisamente bueno se recuerda con una placa que muchas veces nos pasa desapercibida nos vamos corriendo a portaletas y terminamos ya en la costa bueno vamos a hacer un poco de un pequeño viaje exterior a la San Sebastián externa de entonces esta es la segunda de las entradas os acordáis siete puertas pero solo dos abiertas permanentemente y el barrio de la jarana el barrio de los pescadores el barrio del muelle el barrio de las cuerdas de las trequitrisas y de otras cosas inconfesables la bahía os he contado antes que la mayoría de las tropas desembarcaron o del material para el segundo asalto sobre todo desde pasajes pero en la bahía se concentraron hasta siete y ocho barcos ingleses barcos entonces de guerra de los que llamaban de guerra nada que ver con los de ahora y precisamente todos menos uno habían participado en la en la conquista o lo que son las primeras fases de la conquista de la india muchas de las tropas y muchos de los oficiales ingleses que estuvieron con Wellington el propio Wellington había participado en la conquista de la india hacía únicamente dos o tres años por tanto era gente muy bregada era gente que que bueno que estaba acostumbrada a la batalla no se si a la batalla porque supongo que allí como aquí la pelea fue bastante desigual y como os decía pues entre las curiosidades se puede decir que el Beagle el barco que utilizó Darwin para para sus expediciones el siguiente con el mismo nombre o sea la reconstrucción del Beagle estuvo aquí no en tareas de expedición naturística o naturalística sino precisamente como como guerra ¿no? aquí podríamos ver también el barrio del Antiguo ahí al fondo que es precisamente donde en las malismas del Antiguo se van a producir el foco de malaria al no haber médicos finalmente el ayuntamiento contratará un médico y encontrará ese médico pronto porque hasta entonces no habían salido a identificar la enfermedad encontrará pronto el origen y se va a producir una situación un poco kafkiana durante varios meses porque el dueño se niega a arreglar si el ayuntamiento no le da dinero el ayuntamiento obviamente no tiene dinero etcétera etcétera habría que decir también que luego probablemente como vamos tarde no lo vamos a decir que el archivo de la ciudad se quemó completamente estaba guardado y hay una cosa curiosa por eso documentación anterior a 1813 no hay prácticamente nada lo único que hay en la ciudad es lo que se conserva del exterior pero curiosamente en una casa privada en el sótano y escondido de una casa privada estaban guardados los archivos de la diputación que si sobrevivieron y salieron antes se me ha olvidado decir con el tema de las víctimas lo recordaba mientras venía para aquí que no sabemos exactamente os hablaba de un 15 o un 20% de la población pero diputación tuvo que hacer una especie de llamamiento obligatorio para trabajar en enterrar en los días siguientes al día 13 o al día perdón al día 31 de agosto entre las poblaciones cercanas y durante varios días estuvieron 250 jóvenes enterrando a los muertos imaginaros la cantidad de víctimas que hubo habría que decir también que bueno San Sebastián había tenido precisamente su esplendor en el siglo XVIII y había alcanzado a ser lo que era había aquí unas casas en la parte vieja que realmente no son esas casas pequeñas y estrechas que nos estamos imaginando sino había algunas realmente que tenían una longitud de 50 o 60 metros unas casas enormes con patios interiores más o menos la gente más pudiente de la provincia de Segura de Aspicia de Tolosa adquiría aquí una vivienda y muchos de ellos algunos como el Martés de San Millán tenía hasta 16 casas que las alquilaban la mayoría de la gente que vivía por tanto en el interior de la ciudad era gente que vivía alquilada o en todo caso gente muy pudiente que venía a pasar aquí algunas temporadas habría que decir también que en el barrio de San Martín también todo fue saqueado el barrio de San Martín además es un barrio más o menos a la altura de lo que conocemos hoy como la calle de San Martín no exactamente pero por ahí había 79 casas y muchas de las veces eran los propios defensores cuando había cualquier asalto los que quemaban las casas para que el enemigo no se pudiese para pesar entre ellas y otras veces como en este caso pues estaban derrulladas a la desolación de aquí habría que sumar aquella y luego decir que el saqueo que se produjo en la ciudad en San Vicente por ejemplo robaron todos los copones robaron todos los cuadros robaron casi todo también se va a producir en los meses siguientes en todos los caserios de la zona de la gente que está suministrando a la ciudad de alimentos por tanto el desamparo de los que están viviendo dentro va a ser muchísimo mayor todavía un año después están no están todas las tropas pero si hay mucha de la gente que participó en el asalto sobre todo oficiales viviendo en la ciudad hacen salidas a caballo por los caseríos por Hideldo por Orio por Usurvil por las cercanías y bueno sobre todo tiene una especial una especial predilección para eso son ingleses con la sidra parece que que la cosecha de ese año se la bebieron completa hay quejas continuamente en los archivos de que van a ser unos años unos años inútiles va a empezar la reconstrucción en la reconstrucción aunque eso es otro tema yo creo que hay más sombras que luces hay una especulación que yo creo que llega hasta nuestros días los precios de las primeras casas que se van a levantar o de que las se van a alquilar los la única gente que consigue salvar su patrimonio va a comprar las barracas que tenían los los militares ingleses los oficiales ingleses para preparar el asalto y para dormir no duermen en tiendas grandes como duerme la tropa o en el suelo a cielo sino que duermen en unas barracas que como decía los que consiguen salvar su patrimonio las van a comprar y las van a realquilar a precios que diríamos exorbitados hasta tal punto que en los siguientes años una de las labores principales del ayuntamiento es intentar frenar eso que es bueno pues especulación pura y dura esta especulación que va a marcar los precios por poneros una cifra en vez de hablar de tanto por ciento una cifra redonda algo que se vende o que se alquila en 100 reales dos años después se está alquilando en 1000 reales por tanto bueno pues es una especulación enorme en 1818 todavía el ayuntamiento no tiene sede bueno luego como sabéis en la plaza de la constitución tendrá su sede permanente hasta que luego se va a a lo que es el casino el casino Donostierra que bueno después de la prohibición del fuego en 1923 la no apertura de la república y la llegada del franquismo está vacío se rehabilita y se convierte en lo que es hoy en día ¿no? el ayuntamiento pero se va a convertir el ayuntamiento durante unos años en una finca cuyo dueño es un talurnieta y hoy probablemente será la finca mayor de San Sebastián la finca privada mayor de San Sebastián se llama Arba y Senea y es propiedad de la duquesa de Arba y está por Ayete al fin de San Roque por ahí bueno pues esa fue la primera sede un poco estable durante años realmente una sede importante ilustrosa que la cedió como os decía un tal Urbieta y bueno yo no sé si nos va a dar tiempo a comentar algo más en el ayuntamiento igual alguno de vosotros hoy en el ayuntamiento perdón en la costa alguno de vosotros tiene alguna pregunta como damos tarde pues mientras vamos para ahí se la contesto personalmente si no podemos bueno pues yo lo que sí pido es al chico que ha estado aquí poniéndonos todo corriendo un aplauso y para mí ha sido un placer estar con vosotros ya que gaña he publicado si alguien os interesa publicidad gratuita hace un par de meses he publicado un libro precisamente sobre 1813 en el que tendréis ampliada la información contaba Jesús que ahora vamos a con un coro de Cresala vamos a a cantar unos versos son unos versos de la época creo algunos de ellos como os imagináis surgió entonces muchísima literatura y bueno los cronistas de entonces eran obviamente los versolaris y los versolaris también recogieron lo que fue la tragedia también ha contado que mañana a las 10 y media aproximadamente después de que terminen los actos 10 y cuarto después de que terminen los actos de la calle 31 de agosto con las candelas y todo eso aquí mismo habrá una especie de representación teatral etcétera etcétera organizada también por la asociación y también ha recordado que mañana que se cumple el 199 aniversario del saqueo se pondrá a la venta un pequeño libro una especie de libro que ha sacado la asociación al precio al módico precio de 5 euros bueno por cuestiones de acústica nos dicen que nos vayamos ahí atrás siguiente tin que me salpera con los tierra y sangri nos patilla Orduco herria oso oso riz, botaz y buzden gaimbena. Orduco herria oso oso riz, botaz y buzden gaimbena. Aplausos